La prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización. Francisco Zarco El periodismo comprometido ha asumido la importante labor de denuncia y visibilización de los abusos de poder y de las violaciones de derechos humanos. En la actualidad, cualquier sociedad que se precie de ser democrática requiere una prensa libre, independiente y plural. En México, el pasado 9 de noviembre de 2014, la sociedad mexicana presenció cómo un grupo de periodistas, comandados por Carmen Aristegui, publicó un reportaje titulado La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que reveló una república mafiosa en la que el presidente de México y su esposa, Angélica Rivera, compran una casa lujosa a Grupo Higa, una contratista del gobierno ganadora de licitaciones millonarias. Para hablar de esto, haremos un enlace a la Ciudad de México para conversar con el periodista Irving Huerta. Él es integrante de la unidad de investigaciones de Carmen Aristegui y colaborador del portal Aristegui Noticias. Irving Huerta, muchas gracias por aceptar el enlace. No, gracias a ustedes por interesarse en el tema y por permitirme hablar del asunto. Gracias. A unos días de recibir el Premio Nacional de Periodismo y también de recibir el premio Gabriel García Márquez por su magnífico y agudo reportaje titulado La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, como uno de los gestores de este reportaje, Irving, platícanos qué representa esta investigación para la libre expresión en México. Pienso que el trabajo es importante por varios asuntos y bueno, no quisiera que sonarles demasiado pretencioso al hablar sobre un trabajo en el que yo participé y bueno, primero decir que en el ámbito específico representa un íchito, es algo pues sí no único, pero sí muy especial porque no es la regla, es un reportaje de investigación que eso de por sí ya es raro en México y después que es que fue un trabajo en equipo, el primero que llevó fue Rafael Cabrera y después se convirtió en un trabajo en equipo en el que participaron Daniel Izárraga, Sebastián Barragán, la misma Carmen Arispegui y yo. Y bueno, eso potenció el reportaje, potenció la información y es como puedo saltar al otro asunto de por qué es importante para un país como México, para la libertad de expresión, como mencionabas, es que nosotros decidimos no publicarlo en el medio de comunicación en que trabajábamos, en Noticias MBS porque recibimos la amenaza, el amago de la parte de los dueños de la radio discusora para no publicarlo con la amenaza de que podíamos perder el espacio y eso era peligroso para nosotros, peligroso para la libertad de expresión, etc. Entonces, pues como una salida inteligente pensamos era publicarlo en otro lado, no publicarlo en Noticias MBS sino publicarlo en la lista de Noticias y fue así como se publicó. Pero eso ejemplifica, pinta de cuerpo entero un régimen como el que vivimos y un intento de regreso a las peores prácticas del echeverrismo, del priismo, rancio, dinosáurico de los setentas y que pues sí, no podemos permitir. En fin, así que bueno, son varias cosas. Uno, un reportaje que sí toca las cifras más altas de poder por lo que es porque significa que el presidente Enrique Peña Nieto, el más alto puesto, el más alto rango de poder en México utiliza su puesto público para beneficio personal. Eso ya era un escándalo. Y después, lo que significa que los periodistas tengan que enfrentar la censura y después de eso ser corridos como lo sucedió a nosotros después, debe ser en un pretexto terrible como fue con México Leaks. Sin duda, prende las alarmas para que estemos alertas y podamos encontrar salidas a estas situaciones. Con el reportaje, ustedes destaparon la cloaca. Y esto desencadenó una serie de consecuencias y tal vez la más funesta de estas, sin duda, fue su despido y la pérdida del espacio en MBS Radio. Platícanos, ¿durante la construcción de este reportaje consideraron o siquiera imaginaron las consecuencias que se desprenderían de esta investigación? Como te comentaba, sí, desde el principio hubo presión para no publicarlo. Estábamos en el jaloneo entre las pocas semanas antes de la publicación, es decir, antes de nuevo de noviembre, con los empresarios diciéndole a Carmen, Carmen, entiéndenos, si lo publicas nos van a romper la madre. Es como ella lo recuerda y ya lo dijo apenas allá en Colombia. Y sabíamos algunas de las consecuencias. Después de publicarlo estábamos, pues, como, si no temerosos y con cuidado sobre lo que ocurría dentro de la empresa y sabiendo que en cualquier momento podía venir algún aviso de que, pues, se quedó el programa, ya no vamos a seguir con esto. Es triste decírtelo de esa manera porque, bueno, estábamos preparados para salir del aire y estábamos preparados, pero, bueno, no son las mejores circunstancias en las que un periodista tenga que desenvolverse y en las que tenga que desarrollar su trabajo. Pero, bueno, al final de cuentas, pues, la información vio la luz y creo que eso fue lo más importante que la sociedad mexicana tuvo al alcance de una historia como esta y yo creo que sí puso en el radar, en la opinión pública, el tema del conflicto de interés, primeramente, y también el de la más que da, es decir, el del empresario que también es un factor corrupto. Una de las tantas consecuencias que desató su reportaje tiene que ver con la presión que obligó al presidente Enrique Peña Nieto a ser investigado por la Secretaría de la Función Pública. Como sabemos, ésta lo exoneró y determinó que no existía conflicto de interés entre el presidente y Grupo IGA. ¿Qué opina sobre esto? ¿Es un intento para desacreditar su investigación? De cierto modo, aunque tengo que decirte que la investigación en ningún momento mencionó nuestro reportaje y eso, bueno, no sé si es desven, no sé si es como una especie de deslinde de los periodistas, pero bueno, la investigación no retomó la investigación de nosotros, sino más bien referencias a la investigación para poder iniciar el expediente. Pero bueno, es algo ahí para lo anecdotario. Es una investigación que está viciada de origen y que, bueno, ya correspondía a la ciudadanía creerle o no a una investigación que fue llevada a cabo por un hombre que depende del Ejecutivo que investigara a su propio jefe, que no tenía las facultades legales para llegar a ningún lado y que además iba a resultar en nada porque el presidente no tiene, legalmente, constitucionalmente, responsabilidades más que por delitos graves. Así que yo creo que sí nos da para pensar tanto la investigación de los periodistas como la investigación de la Secretaría de Defundación Pública en cómo es que vamos a resolver esto en el futuro para que no nos vuelva a suceder. Porque la verdad es que no podemos permitir la impunidad, no podemos permitir de nuevo que una investigación se lleve a cabo de esa manera y que pues haya ocurrido como que nada, más bien, estemos en este momento como que nada ocurrió. Haremos un corte y volvemos para continuar la conversación con el periodista Irving Huerta, integrante del equipo de investigaciones de Carmen Aristegui. Los dejamos con un fragmento del reportaje La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Investigaciones especiales Aristegui Noticias La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto El pasado jueves 6 de noviembre, el gobierno mexicano revocó, de manera sorpresiva, el fallo de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, ganada por un consorcio liderado por la empresa china Railway Construction Corporation, propiedad del gobierno chino, y en el que figuran tres empresas mexicanas vinculadas al PRI y al presidente Enrique Peña Nieto. Una de estas compañías era constructora Tella, perteneciente a Grupo IGA, la cual edificó obras millonarias para el Estado de México cuando Peña Nieto fue su gobernador. Grupo IGA, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, también alquiló aeronaves al PRI para la campaña presidencial de 2012, a través de su filial EOLO+. Sin embargo, hay algo más que demuestra la estrecha relación de Peña Nieto con Grupo IGA. Una casa en las lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Esta es la historia. Una investigación de varios meses hecha por este medio, con el apoyo del International Center for Journalists y la plataforma de periodismo latinoamericano Conectas, confirmó que la residencia se ubica en Sierra Gorda número 150 y que no está registrada a nombre de Enrique Peña Nieto, tampoco al de Angélica Rivera ni a los de sus hijos. La residencia, con un valor aproximado de 86 millones de pesos, unos 7 millones de dólares, según un avalúo independiente contratado para esta investigación, está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, propiedad de Grupo IGA. Ya estamos de vuelta en Somos, y seguimos en la conversación con Irving Huerta, integrante del equipo de investigaciones de Carmen Aristegui. Irving Huerta, con este reportaje que acabamos de escuchar y con otros como el de la red de prostitución al interior del PRI y del Distrito Federal, o el del manto oscuro que oculta el contrato y los costos del avión presidencial, en un lapso relativamente corto, ustedes lograron simbrar al gobierno. Como periodista, para ti, ¿cuál es la importancia del periodismo de investigación y de la libre expresión en un régimen que se precia de ser democrático? Pues, mira, es muy llamativo que en México tengamos que llamarle a este tipo de periodismo periodismo de investigación. Coincido en que todo el periodismo debería hacer investigación y todo el periodismo debería comprobar datos. Pero, como diríamos el periodismo actualmente, un periodismo que investiga, rompe la regla. Y me explico, ahora los medios de comunicación, la mayoría, y no desveño a mis compañeros y a mis colegas periodistas, pero es como la mayoría de los medios de comunicación locales y nacionales están funcionando. Solamente recibiendo un boletín, eso por un lado, solamente recibiendo la información y casi casi sirviendo como altavoces, como bocinas, como amplificadores de quienes quieren posicionar cierto discurso en la opinión pública, desde dependencias de gobierno hasta empresas. En fin, los periodistas no estamos cuestionando, no estamos revisando y eso creo que tiene como causas por lo menos dos factores. Uno es cómo es que estamos viviendo los medios de comunicación, el modelo de financiamiento para el periodismo que está viciado porque pide de la publicidad oficial tanto de gobiernos locales como del federal que estos gobiernos les están pues soltando dinero, soltando billetes y al mismo tiempo es como una especie de comportamiento de pan y palo ¿no? a la antigua usanza. Porque si bien están dando ciertos recursos a través de la publicidad oficial, también quienes gobiernan, quienes sustentan el poder están reprimiendo, están dando de manotanzos contra los periodistas que no se ajustan a esa dinámica. ¿no? Entonces pues vienen desde nosotros en la Ciudad de México que sufrimos un despido hasta aquellos que nos dejan publicar, hasta aquellos que son golpeados o incluso asesinados de funcionarios o de alguien que detente al poder incluso criminal. Pero yo ojalá bueno es mi deseo que ojalá más medios de comunicación se sumen como a no ceder frente a lo que hemos vivido en México con el periodismo durante mucho tiempo que es esta dinámica de pan y palo entre el periodista y el poder la mano del poder. Ojalá que podamos caminar hacia otros lados y ojalá también que esta investigación que ya ha sido premiada pues nos aliente todavía más a los periodistas a investigar más a hacer más trabajos de largo aliento y no dejar de hacer no dejar de hacer diarismo no dejar de hacer la nota diaria pero al mismo tiempo también pararnos un poco y pensar en trabajos de más largo tiempo de más largo aliento. Por último Irving Huerta tal parece que es alto el costo de decir y publicar la verdad. Es alto el costo es alto el costo te digo es como una sensación agridulce porque por un lado estamos muy contentos de que la investigación haya tenido el impacto que haya que tuvo haya la ciudadanía lo haya asimilado o se haya enterado de esto estamos muy contentos por los premios estamos muy contentos porque el trabajo haya sido reconocido estamos contentos también porque otros colegas se han sumado a un trabajo de investigación en México y eso es pues de celebrarse pero al mismo tiempo nosotros no tenemos el espacio radiofónico que teníamos Irving Huerta integrante del equipo de investigaciones de Carmen Aristegui muchas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a ustedes otra vez a la Universidad de Veracruzana a los alumnos a la comunidad universitaria y pues un abrazo ojalá que se hable que piense más sobre esos temas democracia libertad de expresión periodismo sobre el estado sobre todo en un estado tan golpeado como el de ustedes hasta pronto esto fue Somos puedes descargar este podcast en iTunes para que lo escuches cuando quieras y donde quieras este podcast es realizado por el centro de estudio sobre derecho globalización y seguridad de la Universidad Veracruzana en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz de Derechos Humanos